Son las 12 con 31 minutos y la temperatura alcanzando ya 19 grados y le tengo muy buenas noticias para todos aquellos que les gusta el ambiente caluroso y es que desde hoy empieza a aumentar la temperatura. A diferencia de ayer, esta tarde vamos a alcanzar hasta 26 o 27 grados con un cielo parcialmente soleado, eso sí, brumoso, pero ya poco a poco vamos dejando atrás la lluvia. En cuanto a esta noche esperamos una temperatura agradable de 19 grados y ahora sí, hablamos de calor, pues nos vamos al fin de semana porque mañana esperamos una temperatura mínima de 16 grados, pero la máxima va a estar alcanzando hasta 35, el cielo parcialmente soleado el sábado y domingo. Con ausencia de nubosidad vamos a alcanzar valores máximos de 36 a 37 grados, el cielo soleado, por supuesto la posibilidad de lluvia está totalmente descartada si es que puede hacer sus actividades o planear sus actividades con confianza para este fin de semana, solamente si es al aire libre, pues procurar utilizar algún tipo de protección solar porque esperamos además de cielo soleado un ambiente bastante seco. El lunes algo de viento, 34 grados la temperatura, el viento es por la llegada de un débil frente frío que sí genera un descenso, pero no muy marcado. Para el martes la mínima se estima en 17 grados y la máxima alcanzando solamente 30 grados centígrados. Le recuerdo, damos la bienvenida a la primavera el próximo martes 20 de marzo a las 10 de la mañana con 15 minutos. Hasta aquí mi reporte, lo veo un poquito más adelante, vamos con más información.